Hay quienes comienzan el día entrando en su lugar de trabajo recordando lo pasado. Se afanan en su oficio siendo conscientes que su historia rememora lo descrito por Bertolt Brecht en su poema Preguntas de un obrero que lee. Han sido los trabajadores y trabajadoras de Pigman la Cartuja quienes han arrastrado piedras para construir su particular Tebas para conseguir poner en marcha esta fábrica. Han sido muchos los momentos que se han vivido y muchos bastante complicados y aunque la conciencia de los trabajadores de esta fábrica puede de lucha y de creer en su producto y en su caserto de diario la verdad que ha sido bastante complicado intentar mantener esa piña unida con un objetivo claro que era la reanudación de la actividad nuevamente en la fábrica y aquí en Sevilla. En el principio pensábamos que esto iba a ser una lucha más fácil no sabíamos ni teníamos la intención de que esto durara tanto pero si es verdad que la situación en la calle no nos ha ayudado mucho entonces bueno se ha ido viendo y descartando posibilidades de empresarios que si es verdad que hemos mantenido esas reuniones con empresarios pero que hemos visto que iba a ser más de lo mismo. Finalmente esas reuniones dieron su fruto y acabaron con estas imágenes fábrica vacía, empleados y empleadas en la calle en huelgas, manifestaciones por no cobrar lo acordado por los eres acumulados y por las múltiples deudas. La prioridad era reabrir PICMAN cuanto antes manteniendo el mayor número de puestos de trabajo que fuese posible y para ello tanto el comité de empresa como la administración nos brindaron su ayuda. También hubo un pacto muy importante con los sindicatos que desde un principio apoyaron muchísimo la operación y nos ayudaron mucho a ir abriendo puertas y a ponernos de acuerdo, nos ayudaron mucho a ponernos de acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los inversores y lo que iban a ser los nuevos propietarios de PICMAN. La fábrica está ahora en plena ebullición tratan la materia prima y la convierten en el barro que mañana acogerá el manjar de los comensales. La Comisiones Obreras de Sevilla lo que ha hecho ha sido secundar con los trabajadores durante dos años y medio una situación de graves dificultades que se ha solucionado gracias al esfuerzo y a la confianza que los trabajadores y los trabajadores de PICMAN han tenido en sí mismos y también en Comisiones Obreras. Los trabajadores y trabajadoras reconocen el apoyo del sindicato y a la misma vez no olvidan lo vivido. Muy duro, muy duro. Yo llevo 23 años trabajando y cada 5 o 6 años nos hemos visto en este conflicto pero como este, ninguno. Este ha sido muy largo, muy largo y gracias a la lucha de los trabajadores hemos conseguido lo que tenemos, que ha sido abrir de nuevo PICMAN. Hemos estado en la calle reivindicando el puesto de trabajo y hemos estado ahí al pie del cañón pero siempre con la cosa de que bueno llegará un empresario, no llegará y con la cosa se cerrará la empresa. PICMAN la Cartuja es una empresa señera en la industria andaluza lleva más de un siglo abierta, Comisiones Obreras es consciente de ello y de ahí su apoyo en la resolución de este conflicto. Los trabajadores han dado cuenta de la utilidad que tiene el sindicato en estos momentos, no se acuerdan muchas veces de él hasta que no llegan problemas como este pero yo creo que el sindicato ha estado a la altura en este problema es un problema bastante complicado de resolver. Y es una empresa con muchísimos años, una empresa histórica en Sevilla y su provincia y además desempeña un valor de creatividad que desempeña este tipo de industrias esta industria creativa, esta industria innovadora es lo que pone en valor ese aspecto cultural de PICMAN como parte de la industria sevillana. Según Comisiones Obreras es el momento de reconocer el valor de estos trabajadores y trabajadoras hoy con las manos ocupadas, ayer en la incertidumbre es también para el sindicato el tiempo para apostar por que la actividad industrial andaluza no desaparezca, que la producción continúe.